Hola, mucho gusto, yo soy la pronomincia Keyes Areisa y en esta Semana Santa el Señor me permitió vivir una misión muy bonita en las comunidades Chircal y Altos del Magdalena. Inicialmente yo iba con la expectativa de enseñarles a cada una de esas familias lo bonito que el Señor había hecho en mí, pero al estar allá el Señor me dio la gracia de verlo a él en esas personas, desde el servicio, desde el amor, desde la humildad, desde toda la alegría que ellos como comunidad reflejaban. Así que le doy muchas gracias primero al Señor y luego a la comunidad Teresita que nos permitió vivir esa experiencia tan bonita. ¡Gracias!